Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Yariel Molina Vargas. Actualmente soy estudiante del segundo semestre del doctorado en educación que oferta la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El título de mi tesis es Poder y Conflicto en la Educación, las resistencias entre el hogar y la escuela como reproductoras de la desigualdad social. Mi director de la tesis es el doctor Felipe Hernández Hernández, quien es doctor en ciencias administrativas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como líder del Cuerpo Académico de Gestión y Políticas Educativas. También cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODEPCEP y es miembro del COMIE. El nivel del avance de mi tesis es actualmente del 30% y les voy a comentar un poco acerca de la misma. La centralidad del tema de investigación se eligió a través de una serie de categorías principalmente, buscando la respuesta acerca de qué es y cómo operan las mismas. Primeramente, ¿qué es el poder? ¿Qué es el conflicto? ¿Qué son las resistencias? ¿Qué es la educación? ¿Y qué es la desigualdad social? A través del estado del arte, abordando cada una de estas, se retomó una orientación epistemológica de la investigación, tomando en cuenta la posibilidad del conocimiento que se tiene a través del relativismo, el intelectualismo por el origen, por su esencia, el objetivismo y el fenomenalismo, y por su tipo, de tipo racional. La orientación epistemológica de la investigación, la orientación teórica que la sustenta, son primeramente teorías generales del conocimiento, como la categoría del conflicto, las teorías particulares de las ciencias sociales, como el materialismo y la fenomenología, y finalmente teorías específicas de las ciencias de la educación, como el conductismo. Después de revisar y llevar a cabo el estado del arte y la problematización del tema de investigación, tenemos que existen una serie de autores principales que abarcan cada una de las categorías abordadas. Por mencionar algunos de ellos y los principales que se abordan en la investigación, tenemos a Michel Foucault y a Pierre Bourdieu en la categoría de poder, las teorías funcionalistas y teorías materialistas en el conflicto, y después de esto, se retoma una explicación de la sociología o del enfoque sociológico a través de la sociología de John Rex. La sociología de la educación, en ella se revisa una serie de paradigmas que corresponden a las teorías de la correspondencia, a las teorías de la reproducción y a las teorías de la resistencia, para llegar también a la teoría crítica de la educación con autores principales como Michel Foucault y Henry Giroux. Después de esto, pudimos problematizar el tema de investigación, del cual surgió el título de la misma tesis, Poder y conflicto en la educación, las resistencias entre el hogar y la escuela como reproductoras de la desigualdad social. En consecuencia, y después de la revisión teórica, metodológica, tomamos y tenemos que el centro escolar y el hogar, así como en muchas otras esferas sociales, producen y reproducen una vía de desigualdad, de tal manera que es parte del juego en el cual la resistencia por los conflictos generados en el ejercicio del poder, conlleva a consecuencias no esperadas que reproducen dichas desigualdades. La justificación para llevar a cabo esta investigación en la práctica, es que cada gobierno se presume año con año, sexenio tras sexenio, el apoyo del estado en términos de recursos, planes, apoyos, infraestructura, entre otros, buscando siempre la aprobación de la sociedad. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la ampliación y expansión de la educación no siempre genera los resultados finales esperados. La importancia de esta investigación yace justo ahí entonces, en que la educación actual y desde siempre ha estado condicionada por otros factores que ejercen resistencias y a su vez, resultados que benefician siempre a los más acomodados. Esta investigación entonces, busca brindar un aporte con datos duros y generar un aporte explicativo sobre cuáles son y cómo se reproducen dichas resistencias. Los objetivos que se plantean en esta investigación, el principal de ellos es explicar cómo se producen y reproducen las resistencias en términos de poder y conflicto entre el hogar y los centros escolares en la realidad en las realidades de los diferentes subniveles educativos del sistema educativo nacional. También tenemos cuatro objetivos específicos. El primero de ellos es conocer las resistencias presentes en el hogar y la escuela en los diferentes niveles educativos del sistema educativo nacional. El segundo, identificar las desigualdades sociales generadas a través de las resistencias entre el hogar y los centros educativos. El tercero de ellos es diferenciar si es el ámbito cultural o la internalización humana de los conocimientos los que marcan un devenir en los estudiantes para llegar a un fracaso o a un éxito educativo. Y finalmente, trazar la ruta teórico-metodológica para explicar la desigualdad social a través de las resistencias presentes en los ámbitos del centro educativo y del hogar. También se formularon una serie de preguntas de investigación, mismas que responden a cada uno de los objetivos que se plantearon. Primeramente, el objetivo general, la pregunta principal y también, para responder cada uno de los objetivos y tratar de llegar a ellos, cuatro preguntas específicas que responden, repito, a cada uno de los objetivos. El proceder metodológico tiene como base un enfoque cualitativo, también apoyado por datos cuantitativos, como es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, pasando por la metodología de las representaciones sociales y teniendo en cuenta técnicas de entrevistas a profundidad y, finalmente, grupos focales para el levantamiento de la información. Muchas gracias.